¿Desde cuánto hace que no pasa el recolector de basura? Desde el martes pasado, que pasó acá a las 2 y media de la mañana y no pasó más. Y acá estamos, usted verá, todo el cuadro. O sea, prácticamente una semana y con esta fecha que se genera mucha basura. Sí, se genera mucho. Y andan perros sueltos. Fíjense en la esquina, no ve lo que es. Todo es un desastre. Y habían dicho que el día de Navidad a la noche iban a pasar. Iban a pasar, sí, exactamente. Pensábamos que el viernes a la noche iban a pasar. No pasaron, estábamos ya de nuevo. Y si sigue así nos va a agarrar de nuevo la fiesta y seguiremos, ¿no? Para eso está bien. El intendente ha hecho buenos contratos. Entonces, si el intendente hizo buenos contratos y la gente que lo votó, que se tiene que aguantar, yo también entre ellos, porque no lo voté, pero ellos son mayores. Después de Nochebuena, Navidad y el largo fin de semana, muchos barrios de Córdoba amanecieron con una enorme cantidad de basura acumulada, pese a que se había anunciado que el 25 a la noche las empresas recolectoras trabajarían. Ya la semana pasada ya estábamos con problemas. No pasaba el basurero. Inclusive, vos no sabés qué hacer, si sacarla, entrarla. No tenés una información también de por qué no pasan. O sea, lo que sí te puedo decir es que es peor que antes el servicio. Yo no sé, que como menos tiene una municipalidad, en eso no estoy muy al tanto, pero te puedo decir que es peor. Yo antes sacaba la basura y se la llevaban. Ahora se acumula más por la cuestión de las fiestas, pero siempre pasa así. Y ahora esto sí, ha hecho crisis ahora. Aparte es como que viene arrastrando del tema del paro del otro día. Más o menos ahí es como que empezó a hacerse una bola de nieve. Y ahora con esto de las fiestas se ve que ha empeorado. Nos dan abasto y evidentemente debe haber menos gente trabajando también, ¿no? Y si van a haber cuatro días de feriado, tiene que haber un servicio de emergencia, por lo menos que cada dos días pase, porque se ha hecho tanta acumulación. Yo vivo en el sector de San Martín, entre Logranaderos y Soldo Ruiz. En mi casa pasaron. En La Aquina, todo pinzón para el lado de Castro Barro, para este lado, no pasaron. Y no sé, aún no, que se siente en todas las cuadras. He estado con vendedores de carnicería. Me contaban que el montaño no había sido metido dentro de la ladera para que no se sienten a perder, porque si no tenían que estar tres, cuatro días afuera y el dolor es inaguantable. ¿Y la anuncia había sido que el 25 a la noche iban a pasar? No, no pasaron. Por lo menos yo no lo he visto en ningún lado. Y creo que un poquito de falta de sentido común de la gente que nos gobierna, porque cuatro días sin pasar en verano, con las temperaturas que hay, es algo que me parece que no la piensan.